Bien enfiestado con el lar y que onda perro que hay galé Bien prendido loco chones siempre como DVD No le juegues mucho al verga porque no sabes ni que Aquí loco tu no rifas la que rifas mi disquera El ese gasta perro hasta que me muera El ese gasta es lo que suena Bien enfiestado con el lar y que onda perro que hay galé Bien prendido loco chones siempre como DVD No le juegas mucho al verga si no sabes ni que Aquí loco tu no rifas la que rifas mi disquera El ese gasta perro hasta que me muera Que traza mi chepe de esta pa' la pinche caguajando tras la causa Aquí nos vale drema si la perra envidia ladra Déjala a un lado, eso vale verga Disfruta la fiesta, pinche rugas tan bien buenas Se sientan en la mesa, tráiganle lo que quieran Empecé la fiesta y aún no le he parado Ando con ojerotas de la cara Me levanto pensando en mi perro que ha pasado Ando bien chupeteado, las tangas de la ruga en el cuarto ha dejado Me la traje sin chato, me chingué toda la tira De putas pastillas, un trago de D Mirada perdida, usted no se me agüitea el diablo a mi me apadrina Me merece al oído que salme cortinas Andando enfiestado con pura mamita linda Nos gusta la party a toda la banda Nos gusta festejar con la dama bien fletada Nos gusta la party a toda la banda Nos gusta festejar con la dama bien fletada La clica bien prendida, las morras amanecidas La rola zumbi, zumbi loco, vamos para arriba La quija de entumida, la culpa es de Cristina Y a todos bien prendidos que la fiesta siga y siga Comienzo otro día y no me acuerdo de mi Pero hay que seguirle mi ar y que esto no se acaba Destapen las caguamas, mientras las morras nos bailan Que somos de guerra, perro como en las andadas Que aquí por este barrio, perro, nadie dice nada Saca la rama para poncharla, quiero fumarla Toda la sema, las rujas llegan, no se doblegan Pide la verga, por no me tenga Pide la verga, por no me tenga